hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas es el precio de bitcoin manipulable cómo y qué trucos se utilizan para cambiar el precio pues creo que el precio de todo es entre comillas manipulable es el coste para esa manipulación que puede ser bastante más alto que el beneficio manipulación de mercado cuando alguien hace trampa para ganar dinero a costa los demás es decir mueve el precio a donde él quiere trucos para cambiar el precio de los activos comprar y vender entre ellos mismos para así para fingir que hay mucha actividad de mercado se llama washing trading también puede comprar mucho bitcoin para que parezca que hay poca oferta y luego venderlo todo a precio alto inflar o desinflar vale pam and up me lo subo y luego lo bajo otra forma son noticias falsas o rumores bueno no es futifomo es digamos difundir noticias con el objetivo de subirlo o con el objetivo de bajar algunos tamposos aprovechan de la información que tienen antes de los demás y actúan en consecuencia ventaja front running se llama ventaja informativa trae información privilegiada antes que el resto también hay también hay quienes hacen creer que hay más o menos demanda con órdenes falsas es pufín órdenes falsas la manipulación es mala mala para todos tampoco que sí mala para los que buena para los que nacen y mala para los que la sufren no es mala para todos a alguien le interesa por eso lo hace pero lo que sí que es cierto es que el efecto global es negativo distorsiona el funcionamiento del mercado y hace perder la confianza la eficiencia hay mecanismos para vigilar y para castigar la SEC ha demandado algunos manipuladores del mercado de bitcoin de precio también hay herramientas que usan algoritmos y otras medidas para detectar y evitar manipulación de mercados eso que es cierto la inteligencia artificial está utilizando para ver analizar el precio y ver si hay manipulación o no el precio general se basa en lo que la gente está dispuesta a pagar por ese activo así es fácil y difícil por lo que no todos los que compran y venden pero porque no todos los que compran y venden tienen la misma información y el mismo objetivo eso está bien hay quienes saben más que otros y quienes intentan engañar a los demás a ver es un juego de trilero si tú compras a si tú vendes alguna necesidad es porque crees que bajar y si tú compras alguna necesidad es porque crees que va a subir en un mercado ideal todos tendrían la misma información y esto sería verdadera todos serían honestos y transparentes la realidad es que no es así hay quienes hacen trucos para enriquecerse a base de perjudicar a los demás los que manipulan en mercado los manipuladores usan usan diferentes métodos no solamente se hacen todo se hacen todos los mercados incluido bitcoin de jugar con el volumen hacer creer que hay mucha oferta y demanda cuando no hay cuando en realidad no es cierto propagar noticias falsas o rumores para crear o miedo o entusiasmo y pueden usar la información que tienen antes que la tengan los demás y actuar en beneficio todo esto hace que se desvíe el valor real no sabemos cuál es el valor real de nada la que manipulación es mala para todos hace menos fiable y menos eficiente y a todos nos conviene construir un mercado poco manipulable o muy poco manipulable eso es cierto pero no a todos vamos a decir hay gente que le interesa manipular pues si no no lo haría hay un 2 o 3 por ciento que le puede interesar que las cosas fluyan de otra forma el mercado bitcoin es relativamente pequeño y poco regulado cada vez hay actores maliciosos maliciosos que pueden incluir en el precio con operaciones faradulentas y engañosas normalmente debido a la baja liquidez baja liquidez fragmentación de la liquidez y malas prácticas si se concentra la liquidez a mayor concentración de liquidez más difícil es mentira el precio de bitcoin puede subir y bajar rápidamente lo que lo hace más susceptible a la manipulación esto es debido a esa fragmentación de liquidez es como si alguien hiciera sonar una alarma para provocar el pánico y luego comprar las entradas a precio muy bajo y luego vendiera las entradas después a un precio muy alto que bueno el precio de bitcoin se basa en las operaciones que se realizan en exchange de criptos que son públicos irrastreables es más fácil para los operadores maliciosos seguir las operaciones y el comportamiento en los mercados como si alguien espiase las cartas de los demás una partida de póker y luego estirar sus apuestas la manipulación es un problema serio afecta la confianza y seguridad sí pero al final si tú quieres bitcoin pues no tiene más cojones que comprarlo la SEC está intentando combatir ese problema ha investigado casos de manipulación y ha utilizado medidas como algoritmos de detención de manipulación y provisión de las cuentas que participan en actividades sospechosas pero al final tú te prohíben esta cuenta y haces otra con otra empresa ya está se pasa en todos los lados y ahora en las redes sociales hay gente que se dedica a hacer digamos a promover estas noticias para intentar que las que suba o que baje bitcoin según les convenga tienes que tener mucho poder para poder hacer eso el precio sí puede ser manipulado pero hay formas de evitar y sobre todo hay formas de controlarlo ¿vale? hoy estamos mejor que antes en efecto se podemos decir que hemos avanzado mucho lo importante es estar informado y ser prudente y diversificar el riesgo toda esta existencia es una regulación en una regulación no es para fastidiar a los libertarios anarcocapitalistas y fundamentalistas del libre mercado que se resisten a ellas a ver hay una mezcla de libertad con una mezcla de de no manipulación la gran manipulación al final se puede conseguir con unos mecanismos digamos automáticos pero claro no sé hay mucha gente le interesa meterse en estos mercados si no tiene un chance un poquito más de chance que los demás yo creo que no quiero decir yo creo que hay mucha gente que no se va a meter en el lío si no tiene si no ve que tiene una cierta ventaja sobre el resto aunque sea mínima que sea un 1% pero bueno lo que sí que es cierto es que hay esta lucha es que lo que los inversores quieren es una regulación que haga el mercado más eficiente y poder invertir con más confianza y rentabilidad pues sí, ¿verdad? y también quieren que si compran que suba y si vendan que baja lo que haremos todo y no es tan fácil ¿vale? la regulación no tiene que ser un obstáculo para la innovación y el desarrollo bueno a ver, la regulación no lo problema es el acobro de impuestos eso sí que es un obstáculo puede ser un estúmulo para mejorar la calidad y la competitividad de los productos y servicios puede ser una fuente de confianza y credibilidad puede ser una forma de contribuir al bienestar social se puede manipular, sí se necesita mucha pasta, sí te van a acoger en algún momento, sí pero claro lo que hay que tener muy claro es que hay gente que está a favor que es como todo viene aquí a ganar pasta y lo va a hacer por lo civil o por lo criminal nos guste o no nos guste manipulación, sí fácil, cada vez más difícil el problema mezclar libertad con cierta regulación y cierto digamos control y eso no es tan fácil así que nada seguirán manipulando seguirán subiendo y bajando al infinito porque hay gente que interpreta yo lo interpreto que el precio al final es la consecuencia de una manipulación de mercado ni más ni menos que eso la cuestión es que cuántos lo hacen y en qué medida está recogiendo de verdad unos verdaderos fundamentales no hay tantos fundamentales como creéis un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ¿es el precio de Bitcoin manipulable? ¿cómo y qué trucos se utilizan para cambiar el precio? pues hombre creo que el precio de todo es entre comillas manipulable otra cosa es el coste para esa manipulación que puede ser bastante más alto que el beneficio manipulación de mercado cuando alguien hace trampa para ganar dinero a costa de los demás es decir mueve el precio a donde él quiere trucos para cambiar el precio de los activos comprar y vender entre ellos mismos para fingir que hay mucha actividad de mercado se llama Walsing Trading también puede comprar mucho Bitcoin para que parezca que hay poca oferta y luego venderlo todo a precio alto inflar o desinflar ¿vale? pam and up me lo subo y luego lo bajo otra forma son noticias falsas o rumores bueno no es futifomo es digamos difundir noticias con el objetivo de subirlo o con el objetivo de bajarlo algunos tamposos aprovechan de la información que tienen antes de los demás y actúan en consecuencia o sea ventaja front running se llama ventaja informativa trae información privilegiada antes que el resto también hay también hay quienes hacen creer que hay más o menos demanda con órdenes falsas spoofing órdenes falsas la manipulación es mala mala para todos bueno tampoco que sí mala para los que buena para los que la hacen y mala para los que la sufren no es mala para todos o sea alguien le interesa por eso lo hace pero lo que sí que es cierto es que el efecto global es negativo ¿vale? distorsiona el funcionamiento del mercado y hace perder la confianza de la eficiencia hay mecanismos para vigilar y para castigar la SEC ha demandado algunos manipuladores del mercado de bitcoin de precio también hay herramientas que usan algoritmos y otras medidas para detectar y evitar manipulación de mercado eso es que es cierto la inteligencia artificial está utilizando para ver analizar el precio y ver si hay manipulación o no el precio en general se basa en lo que la gente está dispuesta a pagar ¿vale? por ese activo así es fácil y es difícil por lo que no todos los que compran y venden pero porque no todos los que compran y venden tienen la misma información y el mismo objetivo eso está bien pensado hay quienes saben más que otros y hay quienes intentan engañar a los demás a ver es un juego de trilero si tú compras si tú vendes si alguna necesidad es porque crees que va a bajar y si tú compras si alguna necesidad es porque crees que va a subir en un mercado ideal todos tendrían la misma información y esto sería verdadero todos serían honestos y transparentes la realidad es que no es así ¿vale? hay quienes hacen trucos para enriquecerse a base de perjudicar a los demás los que manipulan en mercado los manipuladores usan usan diferentes métodos no solamente se hacen todos los mercados incluido bitcoin jugar con el volumen hacer creer que hay mucha oferta y demanda cuando no hay cuando en realidad no es cierto propagar noticias falsas o rumores para crear o miedo o entusiasmo y pueden usar la información que tienen antes que la tengan los demás y actuar en beneficio todo esto hace que se desvía el valor real no sabemos cuál es el valor real de nada la que manipulación es mala para todos pues sí hace menos fiable y menos eficiente ¿vale? y a todos nos conviene construir un mercado poco manipulable o muy poco manipulable eso es cierto pero no a todas vamos a decir hay gente que le interesa manipular pues si no no lo haría ¿vale? hay un 2 o 3% que le puede interesar que las cosas fluyan de otra forma el mercado bitcoin es relativamente pequeño y poco regulado bueno cada vez hay actores maliciosos que pueden incluir en el precio con operaciones faradulentas y engañosas normalmente debido a la baja liquidez fragmentación de la liquidez y malas prácticas si se concentra en la liquidez a mayor concentración de liquidez más difícil es manipular el precio de bitcoin puede subir y bajar rápidamente lo que lo hace más susceptible a la manipulación esto es debido a esa fragmentación de liquidez es como si había iniciado a sonar una alarma para provocar el pánico y luego comprar las entradas a precio muy bajo y luego vendiera las entradas después a un precio muy alto que bueno el precio de bitcoin se basa en las operaciones que se realizan en exchange de criptos que son públicos irrasteables es más fácil para los operadores maliciosos seguir las operaciones y el comportamiento de los mercados es como si alguien espiase las cartas de los demás una partida de póker y luego estirar sus apuestas ¿vale? la manipulación es un problema serio y afecta la confianza y seguridad claro sí pero al final si tú quieres bitcoin pues no tiene más cojones que comprarlo la SEC está intentando combatir ese problema ha investigado casos de manipulación y ha utilizado medidas como algoritmos de detección de manipulación y prohibición de las cuentas que participan en actividades sospechosas pero al final tú te prohíben esta cuenta y haces otra con otra empresa ya está se pasa en todos los lados y ahora en las redes sociales hay gente que se dedica a hacer digamos a promover estas noticias para intentar que las que suba o que baje bitcoin según les convenga tienes que tener mucho poder para poder hacer eso el precio sí puede ser manipulado pero hay formas de evitar y sobre todo hay formas de controlarlo hoy estamos mejor que antes en efecto se podemos decir que hemos avanzado mucho lo importante es estar informado y ser prudente y diversificar el riesgo toda esta existencia es una regulación en una regulación no es para fastidiar a los libertarios anarcocapitalistas y fundamentalistas del libre mercado que se resisten a ellas a ver hay una mezcla de libertad con una mezcla de de no manipulación la no manipulación al final se puede conseguir con unos mecanismos digamos automáticos pero claro no sé hay mucha gente le interesa meterse en estos mercados si no tiene un chance un poquito más de chance que los demás yo creo que no quiero decir yo creo que hay mucha gente que no se va a meter en el lío si no tiene si no ve que tiene una cierta ventaja sobre el resto aunque sea mínima que sea un 1% pero bueno lo que sí que es cierto es que esta lucha es que de lo que los inversores quieren es una regulación que haga el mercado más eficiente y poder invertir con más confianza y rentabilidad pues sí ¿verdad? y también quieren que si compran que suban y si vendan que bajen lo que haremos todo y no es tan fácil ¿vale? la regulación no tiene que ser un obstáculo para la innovación y el desarrollo bueno a ver la regulación no lo problema es el acobro de impuestos eso sí que es un obstáculo puede ser un estúmulo para mejorar la calidad de la competitividad de los productos y servicios puede ser una fuente de confianza y credibilidad pues es una forma de contribuir al bienestar social ¿se puede manipular? sí ¿se necesita mucha pasta? sí ¿te van a acoger en algún momento? sí pero claro lo que hay que tener muy claro es que hay gente que está a favor que es como todo viene aquí a ganar pasta y lo va a hacer por lo civil o por lo criminal nos guste o no nos guste ¿manipulación? sí fácil cada vez más difícil el problema mezclar libertad con cierta regulación y cierto digamos control y eso no es tan fácil así que nada seguirán manipulando seguirán subiendo y bajando al infinito porque hay gente que interpreta y yo lo interpreto que el precio al final es la consecuencia de una manipulación de mercado ni más ni menos que eso la cuestión es que cuántos lo hacen y en qué medida está recogiendo de verdad unos verdaderos fundamentales no hay tantos fundamentales como creéis un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal y ahora sí